El argentino Hugo Viegas llegó por primera vez al banquillo del Municipal de Pérez Celedón. Él es la mano derecha de Mauricio Wright. Juntos dirigieron en Guatemala al Malacateco y al Municipal, y en el país alzaron la Copa de Campeones con Brujas. Para él esta es una nueva experiencia de la cual espera sacar el máximo provecho en el territorio del sur. La verdad estoy contento con el proyecto acá que ya empezamos, se armó un buen grupo. Yo creo que, creo no, estoy convencido que vamos a andar muy bien y vamos a pelear la clasificación, que eso es el objetivo nuestro, arrancar bien. Con respecto a su relación con Mauricio, dice que es muy buena, aunque a veces tienen sus discusiones como toda relación laboral. Afirma que es más grande la amistad que los une y esto permite generar una armonía y ver pequeños detalles durante los entrenamientos y los juegos. Seguro, nosotros somos, bueno Mau, yo también somos de carácter, pero por eso te decía, cuatro ojos más que dos. Uno siempre está viendo, tratando de ver los detalles más pequeños. Y bueno, Mau escucha mucho, la verdad que tenemos muy buena relación en eso y como te decía, tenemos muchas cosas en común. La incorporación de Robert Arias al banquillo también es bien vista por Viegas. Un gran amigo, que en esto hay que trabajar con gente amiga, y bueno, nosotros, más el profe, creo que estamos armando un muy lindo cuerpo técnico, buena amistad, mucha armonía para trabajar, y bueno, ya llevando para el mismo lado al grupo, con todos los entrenamientos que sea con mucha actitud. Para el experimentado, el primer objetivo del cuerpo técnico será devolverle la identidad al equipo y hacerlo un rival complicado para cualquier club que visite la zona sur. Tomar esa identidad que tenía Pérez, y que yo creo que lo vamos a lograr, y yo creo que también la gente tiene que tratar de identificarse con el equipo, necesita la llegada del público al estadio para los partidos de local, y nosotros le vamos a dar alegrías, yo estoy muy convencido de que le vamos a dar alegrías. El primer gran reto de este nuevo cuerpo técnico será el Santos de Guapiles, en la primera fecha del torneo de verano.